No estoy sujeto a aprobación Digo lo que tengo que decir Busco la magia a mi alrededor Nadie me dice cómo vivir A ver, mi morrita Usted va a ver que pronto nos vamos a salir de todo esto ¿Sí? Nomás hágame caso Haga todo lo que yo le diga Pero para eso salió este billete Y para todos los gustos que se da también Ándale pues Porque nos tenemos que ir a chambear ¿Estamos? Arra pues Ándale ¿Chema? ¿Con su manager? No soy gay Esto no significa que no podamos ser amigos ¿Cuántas veces aquí mismo hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Quieren volver a cagarle y no poder arrepentirse? Les pregunto Pues entonces No voten Por un maricón ¿Y cómo estás, Alicia? Elisa ¿Perdón? Se llama Elisa ¿En serio? ¿Y tú cómo vas? ¿Cuántos días vas? No sé No he checado Seguro más bien Sí Sí Estuvo muy rico Sí Sí, estuvo rico Pero si tuvieras un poco más de fuerza en el abdomen Aguantarías más tiempo Y no te caería nada mal Un poquito de definición y volumen en ciertas áreas ¿Sabes qué, Emilio? Hay paquetes que te incluyen todo Hola, amor ¿Vengo esta noche? A ver, te voy a hacer una cosa No me preocupes con quien esté ¿Eh? Tú siempre eres la más importante ¿Entendiste? En paso ¿A tu patrón no le gustan los desaires? No, 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 tranquilo, hijo Tranquilo ¿Sabes quién soy? No me reconoces La noche que mataste a Julián Te amañó este abacón Ese señor era mi padre Tengo todo el poder de la justicia atrás de mí Te van a condenar en tiempo récord Ella es una mujer libre Y yo soy un hombre libre Y una mujer libre Y un hombre libre Pues podemos estar libremente juntos ¡Ese es mi llamo! 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 ¿Dejas esto en mi casa? Ay, no, eso no es mío. ¿Ah, no? Ay, perdón, son de mi mamá.